Hay imágenes, hay fotografías, hay videos que nos consternan bastante, que nos impactan de gran manera. Yo no sé tú, Odili, pero has escuchado que muchas personas dicen que algunas personas tienen la capacidad de sentir la muerte, o sea, de poder predecir, de poder sentir en su interior que en algún momento les va a pasar algo y también tienen la oportunidad de despedirse de sus seres queridos. Y justamente pasa, después de unos días fallecen, pero todavía les da la oportunidad de poder darles el último adiós a sus seres queridos. Y vamos a hablar acerca de esta situación, de esta noticia, porque el bombero, uno de los que se encuentra desaparecidos, el bombero José Castillo, justamente dejó una carta y uno de sus compañeros la está leyendo. Así es, vamos a colocar posteriormente el video, porque él en medio de lágrimas lee la carta que deja a su amigo, que era un bombero voluntario que se encuentra aún desaparecido, sepultado entre la ceniza, entre esas toneladas. Y es que antes de salir a atender este llamado de alerta en las áreas del Coloso de Fuego, Antonio Castillo escribió esta carta a su familia, porque él sabía realmente lo complicado que era lo que iban a atender. Y escuchemos entonces qué le dictó su corazón y qué le dejó a sus familiares, que ahora poco a poco pierden la esperanza, por supuesto, de encontrarlo con vida. Y es así, con ustedes, por favor, no lloren, yo estoy muy bien. Dios ha decidido a mí misión terminar. Y mirando, no todo es por siempre, sino adelante, la vida sigue, porque ustedes, porfa, sigue del plan del cual, probablemente aún cuando estuve ahí, ahorita la prioridad es... Increíble, increíble, porque nos preguntamos entonces, ¿podemos predecir nuestra muerte, Odili? Esto es lo que él tuvo la oportunidad de escribir, de despedirse y de dedicarle a sus seres queridos, que no lloren por él, que él está en un lugar mejor. Y esto lo escribió antes de salir a rescatar a estas personas, y que después se pudo conocer que la ambulancia hasta el momento no ha aparecido. Este video que circula en las redes y que le presentábamos aquí en TN Todo Noticias es impactante. En el momento en el que se puede ver que no arranca la ambulancia, que ellos ingresan y que lamentablemente fueron alcanzados por este material piroplástico. Entonces, ahí está la carta, que le costó bastante leerla a su compañero, obviamente conmocionado, entre lágrimas. Estas fueron las palabras de despedida de José Antonio Castillo. Sí, Claudia, tú bien has descrito ese momento, porque quedó grabado en un video y lo hemos compartido durante todos estos días, tras la tragedia, aquí en TN Todo Noticias. Ese video en donde dos bomberos voluntarios logran retornar, se quedan a 20 metros de los otros dos bomberos, que lamentablemente ya no logran salir de esta zona cero, de la zona de la tragedia, y les hacen la alerta, les dicen regresen, regresen, porque ellos sabían que ya estaba perdida la esperanza, que ya ellos no sobrevivían. Ellos llegaron a ese punto a resguardar a las personas, a tratar de traer la mayor cantidad de personas a bordo de estas unidades. Pero no se imaginaban en ese momento, porque ninguno se lo imaginaba, la dimensión de lo que estaba ocurriendo y qué era lo que realmente estaba lanzando el volcán de fuego que despertó el pasado 3 de junio, marcando la historia contemporánea de nuestro país, y dejándonos el caos que ahora hemos vivido. Lamentable situación, Claudia, en los últimos días, los institutos han tenido oportunidad de ver estos videos en los que sus compañeros justamente mencionan que ellos están buscándole, que no pierden la esperanza de llegarlos a buscar al kilómetro 93 de la Ruta Nacional 14, en donde se presume ellos quedaron también entre las víctimas. Entonces, ahí está otra de las facetas, de las aristas de esta tragedia que hemos vivido en Guatemala. La lamentable situación y definitivamente queremos que descansen en paz y que también se logre encontrarles, Claudia, para darles cristiana sepultura como el resto de personas que están desapareciendo.